Sí, ya estamos para arrancar a las 10 de la mañana, ya comenzaron las rondas de negocios. A 11 y media viene San Juan Tierra Minera y a las 16 abrimos la feria para todos. Vimos más de 100 sponsors y también expositores y demás, o sea que una convocatoria amplia para este año. Sí, 180 expositores, más de 50 adherentes. Para complementar, la 18 arranca el acto inaugural, estará presente obviamente el gobernador de la provincia, también el gobernador Janil de Catamarca, autoridad a nivel nación, provincia, así que esperamos una muy buena afluencia tanto en inauguración como el resto de las vidas de la jornada. Las jornadas todas, por supuesto, con amplios eventos y demás, pero ¿a qué horas es cuando se pone como más picante, digamos hoy y mañana? ¿Quieren la hora? ¿Los shows? Claro, porque hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Hay un evento para proveedores que empieza mañana, un evento para ingenieros, para geólogos, para mujeres mineras, para estudiantes. Y hoy tenemos a las 20, Andrés Cantos, con un show, mañana los charros, así que bueno, venimos. Para los que no se han inscrito todavía, a lo mejor quieren venir al predio ferial, Costanera, ¿dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer en exposanjuan.com.ar, con eso adelantan los pasos, y llegando a la acreditación, le hacen pedido por su credencial. No se adelantan los tiempos directamente, porque en el formato presencial a acreditarse es un poco más engorroso. Preferimos que lo haga vía web, así se adelantan los tiempos y se retienen su credencial. Sí, aparte es rápido, en la puerta te atienden rápido los chicos, hay un montón de gente disponible para eso. Por supuesto, sí. Bueno, entonces ya estamos convocados, la expo mineral ya comenzó, la ronda de negocios también, y me imagino que vamos a tener todos los resúmenes de cara al viernes. Exactamente, exactamente. Nos esperamos a las 16 para visitar la expo. Quien no logra acreditarse por la web, no hay ningún problema en lo hacia acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.